Con el permiso de la mesa directiva y con el permiso de todos mis compañeros diputados y diputadas. Hoy nos convoca una realidad que desgarra el tejido de nuestra sociedad, una realidad marcada por titulares que deberían sacudirnos hasta el alma. Y cito, macabro hallazgo en Playa del Carmen, recolectores de basura encuentran a mujer muerta y embolsada. Hayan muerta a mujer enfermera en Chetumal, detienen a su novio. Hayan cadáver maniatado de una mujer en Palmas, turquesa. Estas no solo son noticias, sino el reflejo de vidas robadas. De esperanzas truncadas y de un dolor que se extiende a través de sus familias. Nos encontramos ante un espejo que refleja una violencia que sufren las mujeres en nuestros hogares y en nuestras calles. Cada uno de estos casos es un grito desesperado por justicia, un clamor que nos llama a actuar con determinación. No podemos permanecer como legisladores inmóviles ante esto. La realidad que enfrentan muchas mujeres en nuestro estado es que ninguna de nosotras, ninguno de nosotros debería aceptar como inevitable. Cuando una mujer se ve obligada a defender su propia vida, su integridad física y su libertad sexual de un agresor, ella estará actuando no solo por el instinto de supervivencia, sino en el ejercicio de un derecho humano fundamental, derecho a la vida y a su seguridad. Por ello, este día presento una iniciativa de reforma al Código Penal, que tiene como objetivo excluir el delito cuando se actualice alguna de las causas de justificación, como lo es la legítima defensa con perspectiva de género. En el supuesto siguiente, cuando quien ejerza la legítima defensa sea una mujer y al momento de desplegar la conducta sea víctima o esté en peligro inminente de ser víctima de violencia física, sexual, de sufrir lesiones, homicidio o feminicidio. Con esta reforma estamos incorporando el delito de homicidio para que cuando una mujer que se encuentre en una situación de riesgo pueda repeler la agresión real, actual o inminente, en defensa de bienes jurídicos propios como lo es la vida, su integridad física y su libertad sexual, siempre que exista necesidad de defensa empleada. Al incluir este delito, bajo el supuesto de legítima defensa con perspectiva de género, se proporciona un marco legal que puede permitir a las mujeres defenderse sin repercusiones legales indebidas, siempre que la respuesta sea proporcional a la amenaza inminente. Esto no sólo es un avance en términos de protección legal, sino también refuerza el compromiso del sistema jurídico con los derechos de las mujeres y la erradicación de violencia de género. Indudablemente, la falta de una excepción específica de legítima defensa debido a la violencia de género puede generar serios problemas en la aplicación de justicia. Sin una consideración especial de las circunstancias únicas que enfrentan las mujeres de violencia de género, el sistema legal puede ignorar contextos donde la supuesta defensiva de una mujer, por ejemplo, cuando una mujer enfrenta repetidamente situaciones de abuso físico, psicológico o sexual, el miedo y la percepción de un peligro inminente pueden ser tan abrumadores que en un momento de autodefensa la víctima puede incurrir en el extremo de privar la vida al agresor. En situaciones de violencia de género, las víctimas a menudo viven bajo una amenaza constante, lo que puede llevarlas a defenderse de manera preventiva o en respuesta a un historial de agresiones, no sólo a una agresión inmediata. Sin una excepción que considere la perspectiva de género, estas respuestas defensivas podrían no ser vistas como legítima defensa ante los ojos de quienes imparten justicia, lo que podría llevar a una revictimización de las personas que hayan sufrido violencia. Esta medida legislativa ya se implementó en el Estado de Baja California. Surge a raíz del caso de la señora Alina Narciso, quien fue víctima de intento de homicidio por parte de su pareja sentimental y en defensa propia desarmó a su pareja realizando detonaciones contra él causando su muerte, por lo que fue condenada a 45 años de prisión. Sin embargo, se revocó la sentencia del juez de primera instancia y se declaró que Alina actuó en legítima defensa. Asimismo, el Senado de la República aprobó reformas al Código Penal Federal y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de que no se considere exceso en la legítima defensa cuando al momento en que ésta se concretiza, concurran circunstancias en que la mujer agredida sufra miedo o terror que afecte su capacidad para determinar el límite adecuado de su respuesta o la racionalidad de los medios empleados. Compañeros diputados, esta iniciativa hoy se turnará a sus respectivas comisiones para ser analizada. Yo les invito a aportar sus opiniones para hacer una propuesta fuerte e idónea que busque brindar una justicia con perspectiva de género. Con esta acción legislativa, la Fiscalía y las y los jueces deberán impartir justicia con perspectiva de género y presumir la legítima defensa cuando una mujer se defiende de su agresor en caso de ser víctima de violencia física, sexual, de sufrir lesiones, homicidio o feminicidio o estar en peligro ominente de serlo. Es tiempo de corregir la ley, mejorarla, para que las mujeres no seamos revictimizadas. No queremos mujeres presas y con niños o niñas sin madres. Hoy me presento ante ustedes no sólo como legisladora, sino también como mujer defensora de los derechos humanos y de la equidad de género. Les invito a que trabajemos junto a las instancias correspondientes esta iniciativa que representa un paso hacia una justicia inclusiva, pero también sensible. Es imperativo que modifiquemos nuestra legislación para garantizar que las mujeres que se defienden en situaciones de violencia extrema no sean revictimizadas por un sistema que debería de protegerlas. Por esto, les invito a que trabajemos juntos reformando y ajustando la ley por el futuro de una justicia para las mujeres en Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.